Alfredo Ramírez Amigo, no te has puesto a pensar Si Jesús viniera hoy ¿A dónde irá? No, ya no pienses más Deja ya tus malos caminos Y entrégate a Dios Y tendrá de ti Y tendrá de ti Misericordia Él limpiará Tus iniquidades Y te guiará Por sendas de justicia Y entrégate a Dios Aún es tiempo Aún es tiempo Piénsalo Aún es tiempo Piénsalo Piénsalo Amigo, no te has puesto a pensar Si Jesús viniera hoy ¿A dónde irá? No, ya no pienses más Deja ya tus malos caminos Y entrégate a Dios Y tendrá de ti Y tendrá de ti Y tendrá de ti Misericordia Te limpiará Me limpiará Me limpiará Tus iniquidades Y te guiará Por sendas de justicia Entrégate a Dios, aún es tiempo, aún es tiempo, piénsalo Entrégate a Dios, aún es tiempo, aún es tiempo, piénsalo Piénsalo